El próximo 8 de abril regresarán a los salones de clases más de 2 millones de estudiantes de primaria, preescolar y secundaria, media superior y superior de escuelas públicas y privadas en el estado de Puebla, con la finalidad de salvaguardar la salud de la comunidad escolar, alumnos, docentes, administrativos, personal de apoyo y asistencia a la educación y ante las altas temperaturas. La dependencia hizo las siguientes recomendaciones. Tomar suficiente agua, no exponerse por tiempo prolongado al sol, mantener ventilados los espacios y permitir que los estudiantes utilicen gorra o sombrero. Además, se reitera, escolares y trabajadores de instituciones educativas cercanas al volcán continúen con las indicaciones por la caída de ceniza. Deben mantener puertas y ventanas de salones cubiertas o cerradas. En caso de presentar algún síntoma de relación con irritación de garganta y ojos, acudir al centro de salud más cercano y utilizar cubrebocas. En cuanto a la realización de actividades físicas en zonas donde se registran altas temperaturas y caída de material volcánico, queda consideración de los responsables de los planteles educativos buscar alternativas para la práctica de estos en lugares seguros. ¡Suscríbete al canal!